Luego de su concierto en el Teatro Metropolitan, la cantante Paquita La del Barrio fue abordada por reporteros y les dio una entrevista. Hasta que le dio sueño. Se detuvo a saludar a la prensa, dijo que le gustaría trabajar con Gloria Trevi pero descartó el tema pelo suelto, porque ya está muy choteada. Los reporteros seguían con las preguntas pero la señora, de 71 años, empezó a cerrar los ojos y a arrastrar la voz cada vez más y empezó a soñar en plena entrevista. Memes en redes sociales Paquita La del Barrio es ahora parte del mundo de los memes pues el video se difundió de inmediato. También se desempolvaron memes como este, la gente sin embargo, asegura en redes sociales que sigue amando a Paquita porque se muestra como es, sin filtros, y contesta las preguntas de la manera más natural y humilde. Se le preguntó si tiene algún propósito para 2019 y dijo que no, que lo único que pide a Dios es salud, y si se le concede es suficiente para ella. Gracias por ver el video.